Y yo pienso que Wendy tiene que tener mucho cuidado porque ahorita el ojo del huracán está en ella, ¿no? Pero bueno, pueblo, vamos, sigan comentando. Querido pueblo, quinto conductor, gente maravillosa, más adelante estaremos hablando de la mustia. Aquí tengo muchas cositas guardadas que decirle porque según ya anda ahí, según ella, con Mr. Tempo. Oye, tanto que te admiraste que según Mayela era quitamarido, pero aquí la que va a resultar aquí siendo quitamarido vas a ser tú, porque Mr. Tempo está casado, por si no lo sabes, mustia. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de ella. Pero querido pueblo, quinto conductor, te cuento, mi querido Manuelito, que este pasado fin de semana se presentó uno de los grupos más importantes de la música del regional mexicano de corridos tumbados de estos niñitos que andan pegando, que la andan rompiendo duro, que es Fuerza Regia. Pues resulta fotos de collage que tuvieron presentes en el Sophie Stadium de la ciudad de Los Ángeles, donde hubo mil, miles y miles de personas, más de 60 mil personas, se rindieron entre los pies de Chuy, que es el vocalista de Fuerza Regia. Esas fotos no van, por favor. Esas son de Julián Figueroa. Y la verdad que fue impresionante esta situación, porque yo voy a ser claro con esto. Yo sé que los fanáticos de Fuerza Regia se me van a venir encima porque tiene muchísimos. Pero lo que yo no entiendo a veces de la vida, del universo, de Dios, de lo que crea cualquier persona, de la energía, de lo que sea, la vida te da la oportunidad de crecer. Porque estos chicos vienen desde abajo, vienen desde una plataforma de abajo, donde nadie los conocía, donde te rogaban por una entrevista, donde te pedían que los entrevistaras y nadie los quería entrevistar. Afortunadamente han alcanzado el éxito, han alcanzado el dinero y han alcanzado la fama. Y es muy triste, es muy lamentable que tú vengas de un logro esa misma noche de llenar un Sofin Stereon en la ciudad de Inglewood, California, y vas, agarras ese éxito o agarras esa bendición. Porque para mí es una bendición que no a todo mundo se la da Dios o se la da la vida. Porque no hay que decir, ay, es que ellos han trabajado tanto y se merecen el éxito y que les ha costado. No, de repente empezaron a subir, a subir, a subir. Yo no sé cómo ni de dónde, pero el chiste es que están arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una bendición van y la vuelven, ya sabemos que la vuelven esa cosa apestosa, la tiran por los suelos, la tiran por la borda, y resulta que después de que tuvo antes 60 mil personas, este chico, si me puede poner el video de Collage, se va a festejar a un prestigioso restaurante a Beverly Hills, California. Pero ellos traen camionetas súper lujosas, de esas camionetas que le gustan a Yolanda, las Cádiz, las negras, los Maserratis negros. Y pues parece que andaban quemando llanta en Beverly Hills. Y la verdad, no puedes hacer eso aquí en este país. Hay que respetar las leyes de este país, sobre todo ellos que son ciudadanos americanos. Ellos saben perfectamente bien cómo se mueven las leyes de este país. Pues resulta, mi querido Manuel, que los detiene la policía y llega un convoy de policías como 20, 30 patrullas y que vengase para acá y que los encuentran armados, armados. Qué bueno que Chuy no andaba allá arriba, ya sabes dónde, porque si hubiese andado un poco más arriba, quizás hasta se hubiese dado de balazos con la policía, ¿no? Pero qué es lo que pasó ahí, los detuvieron, les quitaron las armas, no se sabe si los llevaron a la cárcel, parece que ahí mismo los soltaron. Pero a mí me da tristeza cómo ellos echan a perder un éxito, ¿no? ¿Por qué no mejor irte a cenar con tu familia bien, agradecer a tu equipo de trabajo, a tus amigos, brindar y hacer las cosas normal? ¿Por qué este tipo como Natanael Cano, como Peso Pluma, como todos ellos siempre van con una vida, una mancha, como que son tigres y les van poniendo todos los días en su carrera una mancha al tigre, ¿no? Y no les pasa nada, porque lo que más que tienen ellos es dinero, Manuel. Muy lamentable, mi querido Ángel, definitivamente, porque pues cuántas personas no quisieran, ¿no? Tantas personas súper talentosísimas, o sea, excelentes cantantes, ¿no? Que pudieran estar así, que desearían tener ese éxito y que realmente sí tienen con qué, que sí tienen una voz, que sí tienen muchísimas cosas con las cuales poder estar en la cima y sin embargo, no sé qué está pasando en el mundo de la industria cantautora, ¿no? Que, pues bueno, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones aquí, eligen a uno que otro papanatas, pudiendo elegir a gente que realmente sí tiene, pues ese don, ¿no? Que sí tiene ese éxito dentro de ellos, ¿no? Que nacen con estrella. No sé, mi querido Ángel, ¿qué pasará por su cabeza? ¿Se volverán locos después de un tremendo éxito? ¿O qué es lo que pasa? Pero definitivamente ahí, pues sí, ya la regaron, porque obviamente la gente no es tonta y es donde empieza a ver también todo el escándalo que andan haciendo. Porque, oye, mira, eso es muy peligroso, eso de andar patinando carros y andar haciendo ese tipo de cosas en la calle. Tú te puedes llevar a una familia, te puedes llevar a otro vehículo, te puedes llevar a alguien que esté pasando, caminando por ahí, algún matrimonio, que vayan paseando a su baby. ¿Cuántos casos no se han visto así, no, mi querido Ángel? Definitivamente para mí es muy lamentable ver este tipo de acciones de estos personajes, ¿no? De que después que están teniendo un éxito y que es un buen augurio y que deberían de celebrar definitivamente de otra manera, como bien lo acabas de mencionar tú, pues ciertamente terminan en estas cosas, ¿no? Y como bien mencionas, que pudo haber terminado peor, porque imagínate con el éxtasis tremendo con el que andaban haciendo su despapalle en la calle y todo ese tipo de cosas. Y como dices tú, a lo mejor agarran un arma o algo y empiezan a disparar o algo y sale peor. Exacto. Y él, por ejemplo, como artista, él tiene que tener cuidado y él se tiene que cuidar a no traer algo ilegal, a no traer ninguna arma, a no manejar bajo las influencias del alcohol, al no hacer ese tipo de cosas, porque sí, es lamentable, ¿no? Es muy triste. Yo pienso, mi querido Manuel, que este tipo de artistas como Natanael, como todos ellos, como que hacen tanto la cosita verde, que yo pienso que las neuronas del cerebro como que les falla, como que ya no les funciona bien y ya como que pierden la noción de la realidad de la vida, como que pierden la noción de la realidad de las cosas. Y la verdad que qué triste, ¿no? Qué triste, porque lo único, ahí hay un camino solamente, la destrucción. Entonces, qué triste sería que la fama y el dinero te diera la destrucción a lo que tú estás haciendo y estás construyendo en tu camino, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ahí terminamos de confirmar, mi querido Ángel, que la fama, pues no se hizo para todo el mundo, ¿no? Definitivamente. Así es, por eso yo no quiero ser famoso, yo quiero tener cash, nomás. Pero no fama. Pero bueno, mi querido Manuelito, vamos, querido pueblo, ¿cómo está nuestra gente? Vamos a ver qué más. La remix, dice Josecito, con tanto dinero y no puede tener un chofer para que no ande él metiéndose en esos rollos. Sí, es cierto, con la ley. Exacto. Fue el envío Estéreo en Ángel. Dice Tim Benji, es cierto, Ángel, aquí está comentando nuestra gente. Yvonne Medina, muchas gracias. Pina Rodríguez, hola, bienvenida, mi amor. Sigan compartiendo, gente bonita, para que más personas se sigan compartiendo y se sigan uniendo aquí al en vivo. Yo sé que los tuvimos abandonaditos, pero poco a poco los vamos a ir recuperando.